Continuamos con más información, la lluvia ayer nos sorprendió en diferentes sectores de nuestro país y precisamente Ligia Toledo ha recabado información con respecto a qué es lo que estará pasando en las próximas horas en cuanto a las condiciones climáticas. Ligia, vamos contigo, adelante. Así es, recuerde que durante estos días usted debe resguardarse en su hogar, sin embargo hay personas que continúan trabajando de forma normal y por supuesto que necesitan salir para abastecerse en los distintos supermercados y mercados del país. Es por ello que consultamos con César George, pronosticador de Incibume, sobre estas lluvias que se han registrado y según lo que mencionan es que podrían seguir por lo menos hasta el mes de mayo. Bueno, prácticamente desde el día lunes habíamos pronosticado de que teníamos condiciones bastante inestables por lo que se iban a presentar lluvias especialmente de regiones del sur al centro del país. Estas condiciones de lluvia persisten todavía para lo que resta de esta semana, por lo menos de aquí al sábado, y esperamos que las lluvias se estén presentando más del sur al centro del país. Con actividad eléctrica tenemos que tener mucha precaución porque es normal que durante este mes de abril se presenten algunos eventos de tormentas locales severas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede presentar lluvia con actividad eléctrica y algunas veces con caída de granizo. Es importante como una recomendación que tratemos de asegurar lo mejor posible los techos de las casas porque especialmente los de lámina, porque cuando hay viento muy fuerte puede desprender láminas y el peligro no es que desprenda las láminas sino que puede matar a alguna persona. Perfecto, si nos pudiera recalcar entonces hasta cuándo estarían estas condiciones de lluvia y también los departamentos que podrían resultar más afectados. Normalmente estos eventos de tormenta local severa se presentan en los departamentos altos. O sea, quiere decir que esperaríamos que se presente de la parte de aquí de la ciudad capital hacia Zacatepeque, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos, donde son lugares que normalmente se presentan actividad eléctrica fuerte con caída de granizo. Esta condición persiste hasta que inicie formalmente la lluvia en el mes de mayo. Perfecto. Tome en cuenta esas recomendaciones especialmente si usted vive en los departamentos en donde ya mencionaba el experto en el clima, el pronosticador César George, que podrían incrementarse las lluvias específicamente en Quetzaltenango, Chimaltenango, Zacatepeques y también puede ser San Marcos. Estas condiciones podrían darse más que todo en horas de la tarde y noche. Con esta información regreso al set principal. Muchas gracias a Ligia Toledo por el detalle de la información. Ya lo ha escuchado usted. Es probable que continúen estas lluvias que hemos sentido, sobre todo en horas de la tarde y noche de ayer y hoy por la mañana. Así que a prepararse y tomarlo muy en cuenta. Para reforzar las láminas, los techos de lámina ha sido una de las recomendaciones de los expertos de Incibume.